hola a todos mis amigos les saluda nuevamente su amigo Echavarría esta vez estoy con un corto video tutorial más que todo para mostrarles un tip que nos puede servir mucho en nuestro trabajo primeramente antes de empezar ya saben lo que han visto mis videos tenemos que primeramente irnos a los settings acá en las configuraciones vamos a ir a editar las configuraciones y acá puedes escoger nuestro sistema de coordenadas como les digo anteriormente hice un video aplicando esta parte voy a hacerlo un poco rápido en la que seleccionamos nuestro sistema de coordenadas es muy importante saber en que lugar nos encontramos para así poder configurar correctamente una vez configurada no se si se fijaron se nos activo esta nueva pestaña entonces muchachos lo que les quiero enseñar como manera de decir esta barra de herramienta que les sale por defecto a la hora de instalar CivilCat CivilCat 3D esta barra de herramienta trae muchas aplicaciones que nos pueden servir de mucho para hacer unos trabajos más rápidos en este caso pues les estaré mostrando como podemos utilizar estos comandos en esta ocasión les voy a mostrar como puedo ingresar mi coordenada si tengo unas coordenadas por medio de esta herramienta ahora es muy importante primero que todo que tengamos nuestra cuenta Autodesk porque sin la cuenta Autodesk esta pestaña no se nos activaría entonces tenemos que loguearnos dentro de nuestra cuenta Autodesk y posteriormente hacer los pasos que vimos anteriormente entonces para ubicar esta coordenada verdad lo más común es hacerlo acá tengo tengo mi coordenada propio si quiero por una polilinea aquí cuando me indica mi primer punto verdad es lo que todo hacemos normalmente ahí lo podemos dejar este es el punto al que me dio mi coordenada en este momento ahora cual es la otra manera de hacerlo con esta herramienta vamos vamos yo tomo un círculo verdad y en vez de poner acá el punto me voy a la opción que dice Norte Este que el me va a solicitar esta coordenada entonces yo le doy un clic acá y aquí como pueden ver me está pidiendo que ingrese la coordenada Norte copiamos y damos enter y ahora nos pide la coordenada Este colocamos nuevamente y damos enter ahora damos escape y y si se fijan ya tengo aquí colocado mi coordenada entonces la geolocalización verdad con el mapa es muy importante también para que nosotros podamos ubicarnos donde donde hicimos el trabajo verdad ustedes lo pueden ver voy a acercarme acá un poco vamos a reducir el el círculo verdad entonces esta coordenada esta en esta área que se estuvo realizando un trabajo y como podemos este sacar también un pequeño mapa de ubicación ya sea con con la imagen satelital verdad que nos provee el Big Map cada que que nos aparece con CivilCat puedo irme simplemente a un una imagen normal verdad como estamos viendo acá entonces hay otra otra opción también que es la de capturar el área la de capturar área y aquí nos dice que podemos hacerlo por medio de un viewport aquí voy a capturar mi área va a reducirlo un poco más de esta parte entonces si yo apago mi mapa me queda la captura y como pueden ver muchachos esto es eh de mucha ayuda como les digo para hacer eh un mapa de ubicación eh rapidito espero que que les ayude esta información muchachos y estaré subiendo así videos cortitos ya que no he tenido mucho tiempo para hacerles videos ustedes también amigos me pueden dejar aquí en los comentarios sobre que tema les gustaría que les hiciera videos para así irnos retroalimentando también verdad espero que que sea de mucha ayuda este este tipo que me que a se Gracias.